Duro, un elefante, muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 siénteme Y escucho sin mentiras, Rainforest